Música Si se pierde una lengua, no se pierde solamente en esta región, se pierde en todo el universo. Se trata de una historia en tres vertientes, una historia sobre el pueblo purépecha hoy en día, otra historia sobre la historia del imperio purépecha en sus últimos años, y también una historia que une a los dos, que es la historia del Teatro Emperador Calzónzin allá en Pátzcuaro, que está dedicado al último emperador de los purépechas que fue asesinado en 1530. ¿Y algo que se estaba perdiendo? Haciendo el documentalito sobre la restauración de este teatro dedicado a esta gran figura, Tangangshuan II, pues entró una duda, una curiosidad sobre quién fue este gran rey, quien está conmemorado en el teatro, y lo que descubrimos sobre la marcha es que está conmemorado en muchas partes del Estado de Michoacán. Entonces, queríamos saber por qué tiene esta figura tanta trascendencia aquí, en la memoria cultural de los purépechas y de los no purépechas en muchas partes de Michoacán. Y lo que fuimos descubriendo fue realmente fascinante, una historia mucho más profunda sobre un proyecto de hace cuatro décadas ya, de rescate cultural. Un grupo de intelectuales, académicos, artistas y visionarios purépechas tomaron la decisión de investigar a través de fuentes históricas sobre las celebraciones que se hacían antes de la conquista de México, antes de la muerte de Tangangshuan II en 1530, para recuperar sus raíces prehispánicos, para regresar en el tiempo un poco, y poder tener algo de lo que los huicholes y los cora han podido mantener, que es su religión prehispánica, sus creencias y su cosmovisión. No recuerdan a los muertos como alguien que ya se fue. Cuando se llevó a cabo la fase del documental sobre el Año Nuevo purépecha y la cultura purépecha, al principio hubo cierta renuencia, mi co-director Arturo Pimentel hizo una gran labor de convencimiento y de sensibilización con autoridades y miembros de la comunidad purépecha para obtener permiso para filmar la peregrinación en 2013. Por fin se logró, y a partir de ahí se han ido abriendo sus mentes, sus corazones, sus experiencias y sus perspectivas a nosotros a través de entrevistas y otra información que nos han brindado, lo cual ha enriquecido muchísimo el valor histórico y etnográfico de este documental. Quiero más conozcas a Dios, más conoces la naturaleza. Aunque tenemos ocho años produciendo el documental, sale en lo que es el Año de las Lenguas Indígenas de la UNESCO. Entonces, este documental tiene como parte de su proyecto, es enaltecer el valor que la sociedad da a la lengua purépecha y a las lenguas indígenas en general, y tratar de demostrar que es precisamente una de las vertientes más importantes a través de las cuales les llega la discriminación racial, porque aprendimos sobre la marcha, que los purépechas se sienten ante la sociedad de hispanoparlantes cierto rechazo, cierta discriminación racial cuando utilizan su idioma. Entonces, demasiado común es que esconden que son habladores de purépecha, y esperamos con esta película poner nuestro granito de arena para que se enorgullecen de su idioma y de sus tradiciones.